Y bueno amigos sean bienvenidos una vez más a este canal centroamericano Donde traemos las mejores informaciones deportivas de fútbol de Centroamérica En este caso nos vamos al país Catracho Donde vamos a hablar sobre un futbolista pues que la está rompiendo en suelo escocés Y es que al parecer periodista de Escocia Expone la verdadera razón por la cual el Celtic contrató a Lispalma Y este periodista se rinde bajo los pies del hondureño Palma Que ha marcado su primer tanto este fin de semana Al parecer el experto en el fútbol escocés ha dado sus valoraciones De esos primeros 5 partidos del bicho con los Hubs Donde ya marcó su primer gol Luis Palma ya hizo su estreno oficial con el Celtic FC El Catracho tiene atentos a muchos periodistas en Escocia Como es el caso del argentino Sebastián Ongaregi Y quien es un experto de fútbol de Reino Unido Y habló también con Isabel Zambrano y Ángel Hernández de Deportes Televisentro Sobre la actualidad del bicho Palma Y es que bueno una de las cosas que más resaltó este periodista Es que dice que en el último año y medio hubo un montón de latinos en Escocia Se vive un momento interesante acá Dice que reemplazo de Jota Palma es un jugador que le gusta Que lo está haciendo bien Y que está reemplazando al portugués Y la verdad que es un desafío importante El número 7 representa mucho en los Hubs Y principalmente por lo que fue Erics Larsson Pero el hondureño lo está haciendo de una manera excelente Dice que también necesita tiempo para acostumbrarse al juego físico No comen otras partes del juego Palma vino al Celtic para ser titular Ya sea jugando por derecho o por izquierda como lo pone Roger Sé que Luis adueñará de esa posición Lo que resta de la temporada cuando sea costumbre Terminó diciendo pues el periodista que comenta que los Hubs deben de mejorar Y que su entrenador tiene un plan en el cual incluye a Palma como eje del ataque Dice que el Celtic no está demostrando lo que Roger quiere Palma tendrá un papel importante por el estilo que desea Pero esto lleva un poco más de tiempo Así que al parecer el periodista se rinde bajo los pies de Palma Y lo pone como titular importante a Palma para poder ser del arma más importante del Celtic Ya que pues ustedes saben que el director técnico Roger Lo quiere poner en su once titulares en ambos partidos Ya que Palma pues tiene muchas cualidades Que cualquier entrenador le desearía tener en el equipo Entonces amigos, no sé lo que opinan ustedes Déjenme ustedes en la caja de comentarios todos los catrachos Dejando sus comentarios correspondientes a esta información deportiva Del hondureño Luis El Bicho Palma